1 a 0, incluso por momentos, le está saliendo cómodo. ¿Cuando va a la liga? Ahora doble. Van un drama a Donald, arranca por derecha, ingresa al área, filtra el labio, Diego Cabeza, Sopal, Diego de segunda vuelta, ¡Derma el gol! ¡Fue! ¡Fui! ¡Listri del Magno! ¡Un arbolazo gol! ¡Lato el campeón! ¡Liga, liga, liga! ¡Liga campeón por los años! ¡Gol! 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 ¡En la libreta deportiva la juega en Paz! ¡Gol! ¡Miquel Vaya! ¡Cántenlo conmigo Marudos! ¡Cántenlo conmigo Marudos! ¡Cántenlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es mi jugador Luis Miguel Vaya! ¡Gol Marudos! ¡Gol! 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 Miguel Valle que llega a la conexión porque McDonald que tuvo una libre para llevarse el lento leberón se lo llevó dentro al área Valle que le paso en el palo y Valle el mismo se aviva y toquen la boca del arco de Morales y la liga le dice al botán Meleuno es esta 1 por 1 Sansoban Pacheco de Estadio Sansoban Pacheco de Estadio genera que compañeros ¡Gracias por ver! ¡Gol! 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 ¡Manuelo! ¡Gol! 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 para allá, la paz a la zurda, pide al centro, la fruta le lleva al Pazú con el brazo. ¡No! ¡Alegui que va! ¡Cántenlo! ¡Cántenlo, Maduro! ¡Cántenlo, Maduro! ¡Cántenlo! ¡Cántenlo, Maduro! ¡Liga Campeón! ¡Liga Corazón de León! De dentro de espacios armas, mataron al destreo a los dos centrales que van sobre él. Y no vieron un cusujo, que estaba y taipado en el área del brujo, recibe y castiga en el brazo. ¡Y tres por dos, Cristian Fondoval, comenta lo suyo! Solo bueno, WM, aparece Allen Guevara, el Cusucu, que vino de variante en la Liga Deportiva La Juelense, para darle un 3 a 2, que parece ya lapidario aquí en el Estadio Nacional Tiburcio Carías al Mino. Y no me... ¡Ojo, WM! ¡Va la Liga para el cuarto! Allen Guevara, el Cusucu, va, va, va. لا, para el gol, para el gol, y no, de, no, de, no, de, no, de, no. ¡Está, está, 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 está! ¡L meanwhile! ¡L while you try it in another call! ¡Empus the ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!